Javi, en el cohete de la luna, en el portal de Berbisky, menciona y dice, Cristina piensa que es un pacto suicida que agravará la crisis sobre los hombros de los más vulnerables. Esto a propósito de la firma del pacto, ¿no? Digamos, del acuerdo con el fundamento. Pará, pará, te quiero decir algo. Los operadores en este momento de Cristina son Navarro, al que le otorgaron una radio y 200.000 mangos por día de pauta. Y una Q5 barata. Y una Q5 a mitad de precio, torsionando a los dos, a los que se la vendieron. Sí. Bueno, y tenemos una frase. ¿Tenés el escrito, Ale, que te mandé hoy? No. Ahí viene, mirá, ahí está. Bueno, Cristina piensa que es un pacto suicida que agravará la crisis sobre los hombros de los más vulnerables. Y ahora, el otro extracto, a ver si lo tenemos, si no lo leo, decime vos, Alejandro. Ahí va, ahí va. Dice, también difiere el estado de ánimo de los protagonistas. Cristina supone que si sus vaticinos son certeros, Martín Guzmán volverá a la academia. Matías Culfas encontrará empleo en una consultora. Miguel Peche irá a un banco privado, Vilma Ibarra a un estudio jurídico o al departamento legal de una empresa. Y él volverá a ser doble agente. Alberto a su cátedra y los paneles de televisión, mientras que todas las furias del liberalismo reciclado, del fascismo, no en auge, bueno. Y él volverá a ser agente de la aeronáutica y de los montoneros. Doble agente. Pero él lo que, a ver, lo que dice es lo que está pasando y lo que se piensa adentro. Está bien. Y lo que dice Verbisky también es que esto puede explotar en un mes o en cinco meses. Por los aires. Pero que explota, explota. Eso dice Verbisky en esta, prácticamente es como el órgano de propaganda de... Que lo piensa ella. Que lo piensa un diputado. Este es el extracto que pasa que... Pero cómo... A ver, pregunto. Porque, a ver, esto como veía el programa de Viviana recién, que hablaban de Tenenbaum y de Dugan, cuando hacen apología de la violación de los chicos del abuso infantil. Que ver pornografía infantil no es delito. Ahí un fiscal tiene que meterle, pum, una pepa, ¿no? Esto, a veces, uno tiene miedo a hacer apología. Pero, si hacemos un periodismo, hay que decir más o menos el cabote, parece que no es la verdad. Es un análisis del periodismo. Esto está terminado, chicos. Este es un partido de truco, donde tenés 15 buenas a 15 malas. Salvo que cante la falta de envidio, mañana Alberto reciba un bono de contribución de 150 mil millones de dólares. Lo que pasa es que... Sí, pero los porotos somos nosotros, ¿eh? En el medio de la economía se lo reparten a la inflación de todo. Acaba de hablar el chino navarro que tiene el despacho pegado al de Alberto Fernández, un hombre que comparte la realidad de Alberto. De la mesa chica. Dice, no descartó la posibilidad de una ruptura en el frente de todos. Textualmente dijo, Babi, me da vergüenza ajena. ¿Qué le podemos pedir al pueblo si no podemos dialogar entre nosotros? Muy fuerte porque no es un extra de la vida. El chino navarro, lo primero que tiene que hacer, fijarse cómo reparte la guita de los planes. Antes de hablar y hacerse los filósofos, porque ¿sabés qué pasa? Acá todos hablan con la guita mía. Claro. Todos hacen campaña con la guita nuestra. El tema es que la vaca ya está tuberculosa y no la podemos ordenar más. El tema es que... Vamos a la encuesta y después sí. Dale, vamos a la encuesta. Pues a propósito de este tema, ¿no? Que estamos mencionando y por estas horas también desde la semana pasada. ¿Fractura en el gobierno Alberto y Cristina Fernández de Kirchner? ¿No se hablan? ¿Usted qué piensa? A ver, tres opciones. Uno, Alberto tiene que romper con Cristina y echar a todos. Dos, que se arreglen por el bien del país. Tres, es una mentira de los medios hegemónicos. Ah, mirá. Yo creo que es una mentira de ellos. Yo creo que están... O sea, a ver, hay que ver el padrino una vez por año en los tres capítulos. Ahí lo tengo. Vos tenés la altura de tus enemigos, dice el padrino. Cristina no tiene la altura de Alberto. Es más, la cámpora no tiene la altura de Alberto. Alberto es un hombre solo, con cuatro o cinco alrededor, que lo dejaron de guardia. Dijimos, tenés, explotá, volá por el aire y después venimos nosotros. Ese es el nuevo plan. Primero era, anda Alberto y arreglame las causas penales. No lo logró. Ahora dice, bueno, Alberto, quedate y cuando vos estalles, entramos nosotros a salvar el país. Cosa que no le dan los tiempos tampoco. La gente ya está podrida y hambriada. Ninguno de estos piensan que un jubilado hoy cobra 31 mil pesos por mes. Que la señora Luana Volnovi, además de gastar guita a lo pavota, en lujos y placeres, puso 650 atorrantes a laburar que no hacían falta. Que no hacían falta. Y habría que empezar a investigar los negocios del PAMI. Las compras. Ahora le van a dar una radio a los jubilados, nada más que a 30 mil, ¿no? Son como dos millones. Una radio que cuesta, a ver, no me acuerdo, 16 mil millones, 16 mil, no, 160, 1.600 millones de pesos. 1.600 millones de pesos para ponerse una radio de acá del jubilado que le dice, tomó la pastilla, abuelo, fuiste a mear. Escúchame, eso se puede hacer con una aplicación telefónica, cuesta nada, lo tiene el gobierno de la ciudad. Lo ponés en el celular. ¿Entendés? Claro. Entonces, están currando los últimos manotazos del ahogado. Volnovi sabe que se va, era íntima amiga de Máximo, sabe que se va a ir porque ya tiene todos los números sacados para irse. Esto es igual que Donda. Vos ya sabés que te van a rajar. Estás para no dar el brazo a torcer, pero no porque tenés capacidad. Sí, pero aparte siguen ampliando el Estado, ese Estado elefantiásico. Claro. Que realmente es uno de los motivos por los cuales tenés inflación. Vos que sos economista lo sabés. Patricia Bullrich dijo en estas últimas horas, hay que matar a ese Estado parasitario. Mirá, todo es verdad. Pero la verdad que el Estado parasitario no se mata, se lo pone a trabajar. Yo creo que acá criamos a torrantes, pero si estuviésemos criando pollos como a torrantes, estaríamos dando de comer a toda Europa. El kirchnerismo es una usina, arrancando por el hijo de la presidenta, que no se le conoce un trabajo fijo. ¿Te acordás que cuando estaba por arrancar Macri, en 2015, el 9 de diciembre, nombraron en distintos ministerios nuevos empleados? Ahora están nombrando de a miles, de a miles, porque no los pueden echar. Teniendo dos años, se comen el juicio. O sea, están haciendo el contrato de ayuda a todos los que lo votaron y a todos los que son punteros. Por eso lo que te explico es que están en retirada. Están haciendo el éxodo juzguenio, quemando todo para irse y dejándolo a Alberto a cuidar el fuerte con una guadaña a la mano. Igualmente me estaba contando un dirigente peronista el fin de semana, porque yo le decía, ¿qué pasa con el peronismo? ¿No reacciona? ¿Está anestesiado? ¿Siempre fueron los salvadores para apagar el incendio? ¿Qué les pasa en este momento?